¿Qué es el circuito integrado IC80002D? Un circuito integrado que trabaja con muy poco botaje, hasta un máximo de 5.5 voltios, incluso puede ser alimentado con una pequeña batería, un CR2032 de 3 voltios. Este circuito integrado tiene como fundamental práctica utilizar muy pocos componentes para polarizarlo. Vamos a empezar el video hablando de sus características técnicas, las aplicaciones prácticas en las cuales se puede utilizar. Y lo más importante, vamos a ver el diagrama esquemático y la disposición del pinout para poderlo conectar y hacer uso de sus características más importantes de amplificación. En la parte final de este video vamos a ver la parte práctica, probándolo con una entrada de audio de un celular y no solamente ello, haciéndolo trabajar también con un pequeño auricular. Así que empecemos. GLCPCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Puedes hacer realidad tus mejores diseños de electrónica, mandándolos a fabricar a muy alta calidad y a un bajo costo. Puedes ingresar a su página web glcpcb.com y desde aquí realizar tu cotización instantánea. Cinco tarjetas de un tamaño de 10 cm x 10 de dos capas en un tiempo de producción de 24 horas por tan solo 2 dólares. Ingresas haciendo tu cotización instantánea, pueden identificar las tarjetas, pueden definir cuántas capas de las tarjetas PCB quieren mandar a fabricar. El tamaño de las tarjetas, en este caso de 10 cm x 10, la cantidad de tarjetas que quieren fabricar. El color de la PCB tiene desde color verde hasta blanco, en blanco mate. Y luego generan su cotización. Recuerda, tus mejores proyectos de electrónica los puedes mandar a hacer aquí en GLCPCB. Pues bien, nuevamente con ustedes el día de hoy vamos a hablar de un circuito integrado ideal para todos los amantes del audio. Me refiero a este pequeño circuito integrado, el IC80002B. Se trata de un amplificador de audio de muy altas prestaciones. Y lo más importante es un circuito integrado pequeño, muy pero muy barato, de muy pocos dólares, consume muy poco voltaje y es de alta calidad y de altas prestaciones. Me refiero a este circuito integrado, el IC80002B. Este circuito integrado lo compré un tiempo atrás, este paquete lo compré en una tienda por internet. La verdad que lo compré en Amazon un tiempo atrás, hace más de un año atrás. Y lo tuve para hacer este video, y ahora lo estoy haciendo, en un paquete de ocho dispositivos, como lo van a ver de ahí. Ocho aquí en instrumentos hay siete, porque el octavo lo tengo en la práctica que vamos a ver en la siguiente sección de video. Voy a abrir el encapsulado, porque viene empaquetado. Los voy a, se los quiero mostrar, para que lo logren ver. Vamos a abrirlo con cuidado. Y puedan ver el tamaño. Ahí mejor, así. Y lo más importante, es que puedan identificar los pines. Vamos a sacarlo con cuidado. Ahí. Ahí lo pueden ver. Un circuito integrado, muy pero muy pequeño, de ocho pines. El encapsulado es un encapsulado distinto a lo que solemos usar normalmente. Y es lo más importante, aparte de que es pequeño, es de muy alta calidad, el sonido es muy bueno, y de altas prestaciones. El día de hoy, vamos a ver las características fundamentales y técnicas de este dispositivo. Se trata de un amplificador de audio de 2 watts de salida. Dentro de sus características importantes, es que es amplificador de audio clase AB. El voltaje de alimentación es un voltaje de alimentación muy pequeño. Estamos hablando de, desde un mínimo de 2.2 voltios hasta un máximo de 5.5 voltios. Es decir, podemos alimentarlo con, incluso con baterías LiPo o Lion, de 3.7 voltios hasta 4.2 voltios. Incluso podemos alimentarlo con un pequeño cargador de celulares de 5 voltios. No solamente ello, también podemos alimentarlo con una pequeña batería de botón. Esa batería es el CR2032 de 3 voltios. Para que tengan una idea de la alta prestación en la cantidad de voltaje que este dispositivo puede llegar a soportar. La potencia de salida, trabajando a un voltaje nominal de 5 voltios, a 5 voltios la potencia de salida tiene una distorsión menor al 10%. Con un parlante o un speaker de 4 ohmios, te da una potencia de salida máxima de 2 watts como nominal. Y sin embargo, también podemos alimentarlo con una fuente de 5 voltios, con una distorsión menor al 1%. Haciendo uso de un parlante de 8 ohmios, nos puede entregar hasta 1.5 watts. Para mis pruebas, yo voy a usar un pequeño parlante de 8 ohmios o 1 watts. Lo ideal es usar, de repente, un parlante de 2 watts o de 1.5 watts. Ok, es un dispositivo de alta calidad. La calidad del sonido es muy, pero muy buena. Y, más aún, hace uso de muy pocos componentes de polarización. Es decir, vamos a usar solamente 3 componentes para poderlo polarizar. Vamos a usar 2 condensadores y una resistencia, que es lo que vamos a ver luego aquí en el pequeño drama esquemático. Dentro de las aplicaciones prácticas, lo podemos usar como en los audio speakers. Es decir, en los parlantes de audio, de bajo consumo, de bajo bateaje. Podemos usarlo también en las computadoras desktop. Viene este tipo de circuito integrado en las pequeñas computadoras, en las laptops e incluso en los pequeños juguetes para poder reproducir sonidos de muy alta calidad y a un bajo voltaje. Y no solamente ello, también puede ser usado en sistemas de audio de bajo voltaje. Porque estamos hablando de voltajes del orden de los 2.2 hasta los 5.5 volts. Acá a la izquierda, en la parte superior, para ir avanzando, tenemos una representación gráfica de su data sheet. Es decir, de los pines, el pin out. Tenemos el pin 1 a la izquierda, que vendría a ser el pin de shutdown. Este pin, para que no trabaje, para que resete el dispositivo, lo enviamos a uno lógico para nuestras pruebas. Hay que enviarlo a tierra para que active el dispositivo. El pin 2 es de depolarización. El pin 3 es la entrada positiva. El pin 4 es la entrada negativa. Para nuestras pruebas, vamos a introducir la entrada de audio por el pin 4. Los pines 8 y 5 son los pines en donde se va a conectar la carga, en este caso el parlante. Acá tenemos la salida para el parlante, el pin negativo, el pin positivo del parlante. El pin 6 es la alimentación, en este caso los 5 voltios que hemos dicho, entre 2.2 y 5.5 voltios. BDD y el pin 7 es tierra. En la parte inferior, vamos a diagramar, porque se trata de muy pocos componentes. Estamos hablando de dos condensadores y una resistencia de polarización para determinar la ganancia del dispositivo. Entonces, hemos dicho que el pin 6 es el pin de la alimentación. Entonces, yo aquí lo conecto a los 5 voltios. Entonces, el pin 7, hemos dicho que es tierra. El pin 7 lo vamos a enviar a tierra. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a enviarlo a tierra. Es decir, a GND. Este es tierra. Acá hay algo importante a tener en cuenta. Que es, este pin también tiene que ir a tierra, el pin 1. Porque hemos dicho que con 1 lógico manda a shutdown y se activa con 1 lógico y con 0. Está trabajando de manera normal. Entonces, este pin 1 lo tengo que enviar a tierra. Y lo más importante es que aquí el pin 2 y el 3 se tienen que juntar. Porque es el voltaje de polarización. El pin 2 y 3 lo juntamos. Y lo enviamos a tierra a través de un pequeño condensador. El condensador que vamos a usar, como lo hemos dicho. Uno de los condensadores que vamos a usar es, en este caso, el condensador 104. Acá vamos a ponerle el 104. Estamos hablando del condensador de 0.1 microfaradios. 104. Entre el pin 4, que es la entrada negativa, y la salida. Lo que vamos a hacer es conectarle la resistencia de retroalimentación para determinar la ganancia. Esta resistencia, para mi caso, yo voy a usar una resistencia. Esta resistencia. Yo voy a usar una resistencia de 10K. Pero pueden usar también una resistencia de 47K, que es parte de las recomendaciones también del fabricante. Para mi caso, yo voy a usar una resistencia de 10K. Ahí. Aquí viene otro condensador para retroalimentar, para el ingreso de audio. Voy a ponerle otro condensador 104. Idéntico a este otro. 104. Y aquí viene la entrada de audio. La entrada de audio viene aquí. Con el conector de 3.5 milímetros. Obviamente, la entrada de audio puede ser el audio right, o el audio de la izquierda, el audio de la derecha. La entrada de audio va acá. Obviamente, el pin de tierra va a tierra. La entrada de audio va acá. Acá conectamos la salida. Y entre estos dos pines, conectamos la, entre el pin 8 y el pin 5, conectamos, en este caso, nuestro parlante. Entonces, el pin 5, vendría a ser el pin positivo. El pin 5, el pin 8, perdón. Y el pin 5 vendría a ser el negativo. El parlante, como hemos dicho, yo voy a usar, pueden usar de preferencia 4 ohmios, 2 watts. Pues bien, hasta que esta parte, ahora sí, vayamos a la parte práctica, que es lo que más nos importa. Continuamos, entonces. Pues bien, ahora sí estamos en la parte más importante, la parte práctica. Vamos a demostrar la calidad del sonido. Y vamos a usar muy pocos componentes, como lo dije, en la parte teórica. Podemos ver ahí el circuito integrado. Lo he puesto sobre una pequeña tarjeta de baquelita, un PCB externamente, para poderlo soldar. Obviamente, esto se tiene que hacer en un PCB ya más profesional. Lo vamos a ver luego, en otro video, en donde vamos a utilizar este dispositivo para poder crear un pequeño Bluetooth speaker. Es parte de otro proyecto top, que voy a realizar aquí en mi canal de YouTube. Esta es una prueba, y lo más importante, como vuelvo a decir, es que estamos usando muy pocos componentes. Los dos condensadores, 104 de polarización y la resistencia, para determinar la ganancia de retroalimentación. En este caso, la resistencia de 10K, la alimentación con el cable amarillo hacia la fuente de 5 voltios. Yo voy a usar una fuente de 5 voltios, en este caso, de mi laptop. Un pequeño parlante de 8 ohmios, 1 watts. Y la entrada de audio acá, conectado a mi celular. Ahora voy a abrir la toma, para poder empezar las pruebas. Vamos a ponerlo más arriba, y empezar las pruebas de audio de este interesante dispositivo amplificador de audio clase AB, el IC80002B. Vamos a empezar la prueba, y vamos a utilizar un audio muy, pero muy interesante. Para hacer un dispositivo muy, pero muy pequeño, con muy bajo voltaje, con 5 voltios, o 2.2 voltios, o 3 voltios, la calidad del sonido es bastante buena. Vamos a hacer una prueba. Ahora, antes de cambiar el parlante, voy a poner un parlante de 32 ohmios, de una marca conocida, de un auricular. Pero para hacer la prueba, voy a desconectar la alimentación para que no se destruye. Recuerden, los amplificadores de audio siempre se prueban, o se hacen trabajar con cargas. En este caso, con la resistencia del parlante. Vamos a usar, obviamente, mi pequeño auricular de 32 ohmios, para que logren escuchar el sonido, y la calidad del sonido. Vamos a ponerlo en los extremos, aquí. Y ahora sí, vamos a alimentar nuestro circuito, con los 5 voltios. Y vamos a escuchar el sonido de volumen. La calidad del sonido es impresionante. Es muy fuerte, incluso, no logro soportar el audio cuando me pongo estos auriculares. Así que, hay que tener cuidado al usarlo, con un volumen bajo realmente. Como pueden ver, se trata de un amplificador de audio muy interesante, que lo pueden utilizar en su vida diaria para sus pequeños parlantes de casa, de desktop de la computadora, o incluso para pequeños juguetes que puedan implementar para sus niños. Pues bien, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí, es una enorme satisfacción poder estar semana a semana con ustedes, compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides de darle like. Así mismo, te invito a que me puedas seguir en las redes sociales. Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram. Obviamente, aquí en mi canal de YouTube. Si realmente valoras el esfuerzo, la dedicación, y sobre todo el tiempo que empleo en realizar cada uno de estos videos, por favor, te pido que compartas este video y le des like. Así mismo, te invito a que te puedas suscribir a mi canal, si no estás suscrito. Y lo más importante es que actives la campanita aquí, en esta parte de video, para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por su atención y los espero, como siempre, en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso. Gracias. 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 Gracias.